¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes a todos ustedes. Feliz sábado, buenos días, buenas noches, depende de la hora que me estén mirando, pero te tengo que decir algo rápido. ¡Regresa! A Alianza Lima un exjugador. Regresa, un exjugador de Alianza Lima, claramente. Regresa para la siguiente temporada un exjugador de Alianza Lima. La rompió en estos últimos años y como tiene que ser, cuando la rompes, tienes que volver a casa. Es así, cuando la rompes, cuando la descoces, tienes que volver a casa. Se habló de él, se ha comentado, se ha hablado sobre la posibilidad de poder llegar en la selección peruana, ha disputado partidos, ha jugado eliminatorias, es un hombre de la casa, ¿Qué más te puedo decir? Pero antes que nada te voy a decir una cosita, por favor suscríbete al canal que estamos rumbo a los 40.000 suscriptores, deja tu like acá abajo al finalizar el vídeo y en el cajón de los comentarios te quiero leer a ti si te gusta o no te gusta este regreso. Bueno, luego de probablemente casi 10 años, bueno, 2025 se van a cumplir los 10 años, 10 años de que, o un poquito más, probablemente 10, 11 años de que este muchacho saliera de Alianza y que probablemente no pensó que podría regresar nuevamente a vestir la camiseta blanqueazul, es de la categoría de Aldair Rodríguez, más o menos, y tienen esta oportunidad la chance de volver otra vez a vestir la camiseta de sus amores. Puede volver a vestir la camiseta de sus amores. Y es que la perseverancia, el no rendirse, el mantenerse firme y ser uno de los mejores en su puesto para, para en esta temporada y la pasada también, lo ha llevado a estar en la selección y en esta oportunidad también lo está llevando a ser considerado para jugar el, para jugar en Alianza Lima las próximas temporadas. Y estamos hablando, muchachos, alguien que es muy conocido en el mundo de Alianza Lima, sobre todo su padre, cuando habla y te dice ¡In! 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 ¡Informa! ¡Chocerita! ¡Chocerita! Sí, Lalito, su papito. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jean-Pierre Archimbo. Así como lo escuchas. Jean-Pierre Archimbo. Jean-Pierre Archimbo sinceramente es el jugador que literalmente va a volver a Alianza Lima. Tiene la oferta de Alianza, la más importante que tiene, la que más quiere. Tenía oferta de dos clubes, pero claramente Alianza Lima es el que le ofrecía mucho más. No solamente en cuanto a salarios, sino también en tema de continuidad en cuanto a años. Alianza Lima le estaría ofreciendo un contrato de tres temporadas a Jean-Pierre Archimbo, al hijo de Chocerita, que probablemente hace diez u once años no esperaba que esta oferta esté sobre la mesa y que esta oferta llegara para que se convierta en un flamante refuerzo peruano en la temporada veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete. Porque sí, Alianza le hace contrato por tres años a Jean-Pierre Archimbo que actualmente la está rompiendo, es probablemente de los mejores y no el mejor en su posición y además de ser uno de los mejores y no el mejor en su posición, es un jugador de selección nacional. buen juego aéreo, buena talla, sabe lo que es sentir los colores de Alianza, ¿ok? Sabe lo que es sentir los colores de Alianza y literalmente tiene identidad con la institución, eso nadie lo va a negar. Pero recordemos que Jean-Pierre Archimbo es un jugador que al menos en esta temporada ha sabido ha sabido reponerse, tiene treinta años, repito, categoría noventa y cuatro, ha sabido estar entre los mejores del de la liga peruana, si no es el mejor en su posición como medio centro, como pivote, ¿ok? y en esta temporada ha sido probablemente la mejor temporada en cuanto a goles, en cuanto a productividad que ha tenido el buen el buen Jean-Pierre. Si vemos aquí en Transfer Market para poder chequear un poquito nada más, ¿no? La valía del jugador, bueno, tú lo ves acá, subimos, vence contratos finales de de este año, ¿no? Ha disputado casi todos los partidos con treinta añitos, un ochenta y uno, tiene buen juego aéreo y luego vemos acá, justamente, donde salió en el dos mil catorce justamente después de diez años podría ir regresar Alianza Lima, ¿no? Y vemos acá abajo los goles que ha tenido en el clausura ha marcado seis goles en catorce partidos y en el apertura ha anotado catorce goles, perdón, cinco goles en catorce partidos, una asistencia, once goles en veintinueve partidos disputados para ser un medio centro, hermano, tiene muchísimo, muchísima cuota goleadora al menos en esta temporada, repito, al menos en esta temporada, llega, llegaría, mejor dicho, de Melgar, de Arequipa, ¿no? el cuadro arequipeño, ¿ya? Y creo que ya llega cuajado con un momento muy bueno como para estar estando ya en la selección peruana, uno, uno podría pensar de que va a llegar no a ser suplente, sino a tratar de ganarse un puesto, un puesto de titularato, yo creo que si lo traes para que sea titular, yo lo pondría, por ejemplo, al lado de nuestro, de un pivote extranjero que podríamos traer, no sé tú, es lo que yo pensaría, creo que el popular mini chocherita podría tranquilamente ayudarnos en, al menos en ese aspecto del, del, del terreno, en el terreno de juego, no sé tú, ¿qué piensas? ¿qué piensas tú? Esa es la, la, la gran, la gran pregunta, ¿ok? Yo no sé qué piensas tú, repito, de momento, en las, en el promedio o el resumen de los últimos 12 meses que tiene Jean-Pierre Chimbaud según Softscore es de 7.2, lo que te habla de que es un jugador, ¿ok? Lo que te habla de que es un jugador que tiene claramente, ha sido uno de los mejores y ha sido uno de los mejores años en su carrera futbolística. Yo por ejemplo a él si jugamos con un 3-4-2-1 lo pondría al costado del pivote, por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes? Y arriba o me buscaría o un 10 o un creativo o lo que sea para que pueda recogerse más y arriba un poquito más a los dos delanteros, ¿no? Al punta y el segundo delantero. Opinión personal, pero repito, la, la vuelta, la regresada de, de Jean-Pierre Archimbaud Alianza Lima me parece muy, pero muy importante, ¿ok? Me parece muy, pero muy importante. Acá tienes, por ejemplo, el mapa de calor que tiene Jean-Pierre Archimbaud. Mira, acá lo tenemos, bajamos un poquito, mira, 7.9 en total, ha jugado muy buenos partidos contra Alianza, se jugó un partidazo contra Grau también, contra Boyce, contra, contra Huancayo, ¿no? Nos jugaron de visita, si vamos más atrás todavía, contra, contra Sport Huancayo también, contra Cristal, Cienciano, Comercio, no, el tipo, el tipo la está rompiendo, el tipo la está rompiendo y creo que con justa razón se ha ganado su llamado a que pueda, pueda volver otra vez a Alianza Lima. Yo te pregunto a ti, mi príncipe de Persia, delante de todo, te gustaría, creo que como peruano no hay otro mejor y tiene que llegar a Alianza Lima, esa es la realidad. Yo te vi, yo te vi, te pido a ti, mi rey, que me digas en los comentarios si te gustaría o no te gustaría verlo en Alianza Lima la próxima temporada. Te mando un abrazo y como siempre, arriba Alianza, toda la vida.